Los billetitos de la Navidad Hoy está sufrido La palabanza, la palabanza Los billetitos de la Navidad Y mi voz está sufrido En este camino A cantar, a cantar Los billetitos de la Navidad A cantar, a cantar A cantar, a cantar Esta Navidad A cantar, a cantar La infelicidad A cantar, a cantar En la Navidad A cantar, a cantar A cantar, a cantar La infelicidad A cantar, a cantar A cantar, a cantar A cantar, a cantar En la Navidad A cantar, a cantar 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 ¡Suscríbete al canal!